¿Qué tal bandita? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a su canal. Hoy hablaremos sobre la defensa de las hormigas. Así que sin más por anexar, ¡comencemos! Las hormigas principalmente se defienden a base de mordeduras. Esto significa que ocupan sus grandes y poderosas mandíbulas. Más sin embargo, existen otras especies que cuentan con aguijón. Esto significa que también pueden picar. Principalmente inyectan o rocían ciertos químicos. El más conocido es el ácido fórmico. Hablando de picaduras, hay que mencionar a la más poderosa de las picaduras dentro de las hormigas. Estamos hablando nada más y nada menos que de la paraponera clavata u hormiga bala. Se encuentran en el centro y sur de América. Y aunque su picadura no suele ser mortal para los hombres, te puede causar lo que llamamos un choque anafiláctico. Otra picadura poderosa que podemos mencionar en este reino de las hormigas podría ser el de la mirmecia pisula, una de las tantas SPs, especies de hormigas bulldog. También te puede causar un choque anafiláctico. Es una hormiga asaltadora y se encuentra principalmente en lo que es Tasmania, en Australia. ¿Será familiar del demonio de Tasmania? Las solenopsis u hormigas de fuego son las únicas que tienen un saco de veneno que contiene alcaloides de piperidina. Cabe destacar que si no eres alérgico, su picadura no es peligrosa. Te genera ligero ardor, mucha comezón. Si eres alérgico, puede ser que te llegue a matar. Una de las mordidas más extraordinarias que existe en este mundo es principalmente el de las odontomacus. Su mordida es una de las más rápidas del reino animal. Alcanza a cerrar a 230 kilómetros por hora con un promedio de 130 microsegundos. Principalmente las funciones son para atacar, pero bueno, puede hacer otras funciones como el de usarlas como catapultas para expulsar a los intrusos o incluso para que ellas puedan salir volando para atrás y así escapar más rápidamente de una situación peligrosa. También pueden usar las mandíbulas lentamente, tranquilamente, sin ninguna presión. Pero esa es una de sus mayores defensas que cuenta este género. Una de las defensas más impresionantes que podemos encontrar en este mundillo es el que presenta la camponotus cilíndricus o la forelius pusilus en donde hacen explotar una membrana que llevan en el gáster y libera acetofenomas. Acetofenomas, que difícil es decir esto, pero acetofenomas lo cual es demasiado pegajoso, hace que exploten este producto químico cae en lo que viene siendo el invasor prohíbe la movilización de este y además lo empieza a corroer, lo empieza a quemar y obviamente se muere. Como última defensa les hablaré sobre el rocío de ácido fórmico que despliegan ciertas especies como algunas camponotus, crematogaster las crematogaster además cuentan con el clásico aguijón comprimen el gaste y sacan el ácido lo cual puede generar una gran irritación hacia el intruso, el atacante a los seres humanos nos puede irritar la piel hay otras hormigas por allí de las cuales no recuerdo la ESP pero bueno, no importa lo que hacen es lanzar unas pequeñas espinitas del gáster tan pronto lo recuerde, prometo hablar de eso en el canal pero bueno, lanzan unas pequeñas espinitas y las espinitas son como venenosas ya saben, como los dardos esos que usan en África y todo ese rollo pero bueno, hablaré de lo que para mí es la defensa más importante de las hormigas su gran comunicación que tiene la comunicación de feromonas que se transfiere por medio del aire muchas veces es por medio del tacto pero principalmente es el aire hace que su organización sea muy eficaz y debido a su gran número puede llegar a ser muy peligroso para cualquier atacante incluso el ser humano bueno, gracias por estar apoyando este canal ya saben, si te gustó la información suscríbete, activa la campanita regálame un like y como último consejo no necesitas ser fácil solo que sea posible ya sabes que yo soy Rockstar y nos estamos viendo en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!